Trayéndote de nuevo mierda que mascar Like a jam, el plato fuerte de las jams Es un lágrima, es el antídoto, inequivoco Nacidos en el job, regal, marking on the map Put your hands in the air, esto no es la mierda que te dan Obedea, no hago lo que sea, hago lo que se que es Esto para merecerme tu head, yeah Es lo mínimo, dar el máximo, ante el publico Listón, lo cojo, lo dejo bien alto para el próximo Porque el único modo de no acabar lo gocistándolo Por eso estoy aquí, reventándolo Cuando andarle duro no es problema Apenas 10 MCs de mil van en la pena Mira como suena nena, mira como suena nega Estoy faena, pongo tus flows en cuarentena El hambre del alma, ojeras de barman Mirar de los apuntes y volea carnak Ecus black, pelo engominado y sudaderas anchas And back, como comunismo tus gafas de pasta El padre insultando al hijo en fútbol regional Por eso no creo en Dios y el hombre me hace dudar Depresión por fiesta, busco en los bolsillos un plan Igual que a Franco esta me la sudas, dame libertad No tengo corazón, tengo Broadway con la 37 Luces de Neol, una analógica a carretes Besos a Carmín en la mejilla, dicen quédate Sangre en los dudillos, dicen vete, no te quiero ver Alma de mudanzas necesarias como a Bussing Bell Rebaja la fianza y me lo quedo, terraza y parque Paquete de platón en nuestras palmas, boca abajo La vida es un trabajo mal pagado y el fin de placer ¿Cuántos de esos iban sacando pecho? La brecha llegó al hueso, no salieron ilesos Lo dieron por hecho, todo tiene un precio El respeto, la droga, el silencio Hemos vuelto, puto, hemos vuelto Cada tema nuevo te eriza el pelo Ecus en el lugar que lo puso el tiempo Las lágrimas que hicieron el mar muerto Tranqui Jerry que el gato salió corriendo Lechuga y tomate sin queso Aplicando el cuento, quítate de en medio Lo llevo de tronques y baja Dios, quiero verlo Caballo, pon cuello, nada nuevo Esta mierda no es un juego De cero al cien y de cien al cero Otro invierno negro, otro invierno negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!